Hola, mi amor Bueno, mamá, ya me voy ¿A dónde te vas, hijito? A la universidad Ah, pensé que ibas a ir a verte con tu novia Hola Amor, te extraño Hola ¿Hablamos con Juandi? Sí, sí, él habla Sí, le hablamos por las facturas pendientes ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo es, papacho? Oye, hermano, fija esta noche, ¿no? No, no creo, tú sabes que la Fabi No, espera ¿Sí? ¿Esta noche? Obvio, hermano Claro que seguro, seguro Más que fija, hermano, ¿sabes? Ella no me dejaba salir contigo Pero ahora es diferente porque ya no la tengo en mi vida Así que esta noche, fija Nos vamos de parranda, alcohol y mujeres, hermano Ya, 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 pero para, para, para ¿Qué? Viejo, es reunión de parejas esta noche Que gracias a Dios But sometimes it hurts instead